Señoras y señores del Roctágono, les saluda Felipe de María. Estamos en el hotel de concentración de UFC 270 aquí en Anaheim, California, previo a este gran evento en donde, bueno, ya sabemos la pelea estelar, Farsis Engano en contra de Cyril Gunn y, por supuesto, Brandon Moreno, que va a disputar por primera vez el título en contra de Davidson Figueredo. Pelea de trilogía, pero esto no solamente tiene este toque tijuanaense, sino también de los cabos Baja California. Este señor que está a un lado de mí, Genaro Rayadito Valdés, que va a debutar en UFC luego de una super pelea dentro de The Contender Series. Mi querésimo Rayadito, ¿cómo estás, viejo? Súper bien, contento y por la oportunidad, súper emocionado, ¿no? Ya de pasar por el túnel, mirar las banderas, los gritos de la gente y vivir la experiencia. Estoy listo y quiero vivirlo. Justamente eso, Rayadito. Ha sido una semana ya diferente, algo que a lo mejor te imaginaste hace mucho, pero hoy lo estás viviendo. ¿Qué ha sido esta experiencia? Sobre todo el Fight Week. Sabemos que el campamento es emocionante, pero el Fight Week, toda la prensa, todas las fotos, todas las entrevistas, todo, todo, todo. ¿Cómo te ha caído todo este rollo? Pues es una experiencia nueva para mí. Lo estoy disfrutando en su mayor expresión, así, machín, todo lo que cocino. Lo veía nomás en la tele, el ver la ropa, medirte la ropa, los guantes de UFC. Cuando hice la sesión de fotos, me le quedaba viendo a mis manos, viendo los guantes de UFC y decía, wow, ya me había visto algo así. Y vivirlo se siente cien veces mejor, la neta. Me decías ahorita, afuera de cámara, que una de las cosas que te encantaría, obviamente, es el triunfo, pero eso se me hizo muy padre de ti, porque eres una persona que piensa en su familia todo el tiempo. Ganar la pelea, pero ojalá y te puedas llevar un bono de la noche. ¿Por qué, carnal? Digo, ¿quieres apoyar a tu familia? Me estás platicando. Háblanos, ¿por qué sería tan importante el bono? Además de la lana, ¿no? Es importante, pero la dirección que llevaría ese premio, ¿no? Pues sería más que nada apoyar a mi familia, ¿no? Gracias a yo ya puede haber un poquito más de economía para poder solventar gastos de mi mamá. Por esto del COVID también, el trabajo de ella limpia casas de personas extranjeras de ahí en San Pelo. Y ahorita no he tenido mucho trabajo, lo cual ahorita con lo que yo pueda le ayudo, pero sí voy con todas las ganas de poderle ayudar más, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Y sé que ese bono va a ser para cambiarme la vida para mí y para mi familia. Pues, ojalá, ojalá, carnal, que te lleves la pelea, ojalá que te lleves el bono, pero también pláticanos un poquito de lo que ha sido este final. Son, en total, cuatro de Entram Gym que llegan el día de mañana a pelear. Está Silvana, estás tú, está Michael y está obviamente Brandon. ¿Cómo se siente esta previa con, pues, ahora sí que abrazado por toda la familia de Entram? Muy padre, no, me siento como en casa, me siento como en casa, no estoy lejos de Tijuana, tengo las mismas esquinas que he tenido todo el tiempo. El campamento fue bien duro, eso sí, fue muy duro, pero las últimas tres semanas de recuperación en el PI también fue entrenado muy duro. Pero ya con el PI ya puedo tener más recovery, más suplementos, mejor coordinación nutricional. También hago mis sesiones de acondicionamiento ahí. No, es un Disneylandia para peleadores. Es una buena manera de definirlo, es un Disneylandia para peleadores el PI. Oye, Matt Frevola, es un tipo que su récord a lo mejor no refleja exactamente lo que es, pero es un tipo duro, es un tipo de aguante, es un tipo de cuerudo, ¿no?, como le llamamos. ¿Qué tanto lo has estudiado, qué tanto sabes de él como para aplicar una buena estrategia el día de mañana? Pues lo hemos estudiado a sus peleas, ya peleó con un compañero de Entram, con Polito Reyes. Sé que es muy fuerte, sé que tiene muy buena lucha, que tiene cinta café en jiu-jitsu, tiene más experiencia en lunes que yo. Pero yo creo que no tiene más hambre. Y el corazón mexicano es lo que siempre me ha definido, de no rendirme nunca. Y yo voy confiado, no confiado en que voy a ganar, confiado en el trabajo que he hecho para esta pelea. Sé que no va a ser nada fácil, pero estoy listo para esto. Y justamente en ese mismo tono, ¿estás preparado o te sientes listo para tratar de dejar fuera todo lo que es las luces, el escenario, todo, y concentrarte en la pelea? Porque muchas veces, muchos peleadores cuando llegan y se estrenan en UFC, pues ahora sí que los deslumbra todo lo que pasa en la pelea, desde que entra la gente, todo, todo. No, pues yo ya me he visualizado entrando por ese túnel. Yo ya había tenido como que esa sensación de que algún día me va a pasar. La he visto en la tele, como va saliendo y la raza grita, agita las banderas, te tocan la mano. Es pura buena vibra y yo estoy abierto para recibir esa buena vibra. No sé, es algo que amo hacer y que me quiero subir con muchas ganas. Me parece excelente. Además, eres la primera pelea, Rayedito. La segunda. La segunda, es cierto. Silvana es la primera, ¿verdad? Hubo cambios porque sale Topuria, sale y se movió una pelea. No, pero esas fueron en las preliminares. Creo que se movió. Es una pelea de unas mujeres, luego sigo yo y lo voy a seguir silbando. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, ahorita lo revisamos, pero creo que con el movimiento hubo unos cambios en las primeras dos peleas. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Yo estoy lista porque nos metan a pelear. Y Rayedito, muchísimas gracias, brother. Algo más que le quieras agregar a toda la banda, el Roctágono que nos está viendo a seguir toda esa transmisión. Raza, nunca se rindan por sus sueños. Los sueños se cumplen. La neta, los sueños se cumplen. Nomás trabajen bien duro y nunca se rindan. Aquí estamos. Ahí está Brandon en estilo. Van a ver. ¡A viva México! Perfecto. Ahí está Rayedito Valdés con nosotros. El Roctágono en cobertura total en este hotel sede de UFC 270. En punto de las dos de la tarde estaremos desde la ceremonia, desde el careo oficial que ya va a ser un ratito. ¿Estás preparado? ¿Vas tranquilo nada más echarle mirada o por ahí le vas a echar un empujoncito? No, para mí yo la neta respeto para todos los peleadores. Yo no tengo nada personal con Ayan. Simplemente es algo que vamos a hacer. Y que con todo el respeto yo siempre he sido así. La neta, no me gusta hacer mala leche, se podría decir. Todos batallamos, todos le sufrimos y para todos nos sale el sol. Perfecto, mi Rayedito. Pues muchísimas gracias, hermano. Y obviamente, con tu triunfo, vamos a que nos aparten el VIP en el Squid Joe, ¿no? Allá en Cabo. Ya saben, en el Squid Joe. Vamos a ir ahí al Mandala, al Mangodec, a la playita. ¿Cómo se llama? ¿El del rockero este? ¿Cómo se llama? El Hard Rock. No, no, el otro, el otro, el otro lugar de Cabos, muy famoso. ¿Cabo Guabo? El Cabo Guabo. Vámonos al Cabo. El Cabo Guabo. ¡Qué vales! ¡Aquí va, venga! ¿Eh? ¿Ya? Totalmente reconocido el señor, este, Rayadito Valdés aquí en el Hotel CB. Soy Felipe de María, el señor Genaro Rayadito Valdés de Los Cabos, viviendo en Tijuana, en Entramgym. Viejo, muchísimas gracias. Gracias. Soy Felipe de María, hasta la próxima.